Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande Yo voy a desfaquear el pescocho todo, soy feo de un más grande